¿Sabías que, a diferencia de la mayoría de los medicamentos de uso común, las vacunas no son tóxicas y tienen muchos menos efectos secundarios? Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal. El uso de las vacunas es de las pocas cosas en las que todos los países del mundo están de acuerdo. Sin importar sus creencias religiosas o políticas, en todos los rincones del planeta las vacunas salvan cada año millones de vidas.